La semana hemos visto como el Partido Popular, que se supone que está contra el golpe, pues llegaba a un acuerdo en el Congreso para repartirse a las presidencias de las comisiones parlamentarias con el PSOE, con Sumar, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Juntz, el partido de Puigdemont y con el PNV. Con lo cual, pues a muchos nos ha dejado enormemente descolocados. Esto es lo que le decía Pepa Millán, portavoz de Vox, al PP en el Congreso. ...ha quedado absolutamente deslegitimado, porque ustedes no se lo creen, no se creen lo que están diciendo. Y si se lo creyeran, con el PSOE ni a la vuelta de la esquina, y no se pactan comisiones ni presidencias con el partido que está dando un golpe de Estado, con los separatistas que se han abstenido para darle presidencia a los amigos de Jamás, a Sumar, y no se lo creen. Y muchos españoles, especialmente subvotantes, no pueden entender esta actitud. ¿A cambio de qué? ¿De un suplemento? Todos los meses. El rechazo a Sánchez debe manifestarse en los hechos y no en las pancartas ni en los eslóganes cocinados. Ya se lo dijimos, no vale manifestarse los domingos y luego repartirse la tarta en las instituciones. ¿Usted entiende lo que está haciendo el PP, don Carlos? No, la verdad que creo que ni yo, ni el grupo parlamentario al que represento, ni muchos españoles, que es lo que es verdaderamente grave, ni muchos españoles, entre los cuales muchos son votantes del Partido Popular. A mí me preocupa que en este contexto, que como decimos es tan dramático, en esta situación que es tan límite, el Partido Popular en la jerarquía de prioridades ponga por encima el futuro político de su partido, que el futuro político de, bueno, pues por una parte de esta movilización y el futuro de todos nosotros como comunidad política, como comunidad nacional. En verdad es algo que, aunque ahora se ha plasmado esta semana con el asunto de las comisiones, viene ya de tiempo atrás, viene desde los inicios de las primeras movilizaciones, hace yo creo que fue cosa de un mes, cuando la fabulosa manifestación, concentración que la fundación de NAES organizó en Colón y que contó con una presencia realmente apabullante de gente, el Partido Popular se desmarcó de aquella concentración que, bueno, contaba con el apoyo de un montón de organizaciones de la sociedad civil, también de partidos políticos como Vox, de diferentes entidades, entidades estudiantiles, sindicatos también, y el Partido Popular se desmarcó y montó a la misma hora en otra ciudad, en Málaga, un acto que, bueno, al que incluso invitó al Partido Socialista de la ciudad a sumarse, a una cosa realmente paradójica, ¿no? Un amanecimiento contra el gobierno, a la cual invitamos al partido fundamental del gobierno. Y desde entonces el Partido Popular yo creo que ha dado pasos erráticos a la hora de oponerse a este golpe. Por una parte vemos que en el plano del lenguaje, el Partido Popular no duda en denominar golpe de Estado, proceso destituyente, que se camina hacia una dictadura, es decir, un lenguaje muy elevado, un lenguaje que yo comparto, que creo que es acorde a lo que estamos viviendo, pero luego en el terreno de la práctica hay una, para mí, hay una clara disonancia, hay una distancia enorme que yo creo que la gente no entiende, ¿no? Si de verdad creemos que estamos ante un golpe, ¿por qué no ponernos todos juntos? Si de verdad creemos que estamos ante un golpe, ¿por qué priorizar los actos de partido frente a las movilizaciones, bueno, que han tenido un origen espontáneo, que son de la sociedad civil, que han sido muy generosas, en las que no se pide a nadie el carné, ni hay vetos ideológicos en los que cabe todo el mundo y en los que se está defendiendo además, bueno, pues valores, ideas y principios en los que se pueden encontrar a gusto el 70 o el 80% de los españoles, ¿no? Si de verdad creen que estamos ante un golpe, ¿cómo al día siguiente de estar denunciando eso y de estar saliendo a la calle a manifestarse en actos propios de partido, se pacta con Sumar y con el Partido Socialista? ¿Pero qué le dicen a usted en el Congreso, fuera de cámaras, fuera de micro, en los pasillos, qué le dicen los diputados del Partido Popular? Yo pregunto, ¿los propios diputados de a pie del Partido Popular entienden lo que está haciendo Feijóo o no? Bueno, yo quiero creer que no, yo quiero creer que los propios diputados del Partido Popular tienen una cosa que todos tenemos, que es un pepito grillo, una conciencia que les dice, bueno, pues que tal vez no esté demasiado bien estar de verdad muy preocupado por la situación actual y al día siguiente tratar de normalizarlo, ¿no? Que yo creo que es lo problemático de todo esto, estar denunciando una situación excepcional y el día siguiente decir, bueno, ya volvemos al periodo de sesiones normales, vamos a hacer los pactos habituales entre los dos grandes partidos de Estado porque efectivamente tiene que primar la razón de Estado, ahora vamos a repartir las comisiones que nos dan también un cuantioso presupuesto que repartir para tener también contento a parte de nuestro grupo parlamentario que es muy extenso y en el que hay muchas sensibilidades y precisamente con esto también se consigue callar cualquier posible voz discordante y bueno, dentro de poco veremos, porque yo creo que el Partido Popular ya nos ha acostumbrado a esto, dentro de poco veremos, seguramente en unos meses, la cantinela que vuelve de nuevo de la búsqueda del peso de bueno, el entendimiento, los pactos de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que ante una situación como la actual, que hay que definir sin ambajes como un proceso destituyente y un inicio de un golpe de Estado desde el poder, pilotado desde la propia Moncloa, no caben medias tintas y es oposición total al gobierno, oposición total a sus socios, o querer estar en misa y repicando, en un pie en la movilización y en otro pie en el salón con Sánchez. Yo creo que el salón con Sánchez solamente cabe sumar, solamente caben los terroristas y solamente caben los separatistas y no debe caber ningún español que esté de verdad preocupado por la situación que actualmente nos asola. Esto dicen que eso no tiene que ver con, que no es una cosa del PP, sino que como la izquierda tiene mayoría, a la hora de negociar, le dijeron, pues o tienes tú este número de presidencias o que hay sin ninguna. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es creerse lo que uno está diciendo y creer lo que están diciendo los de enfrente, que se han convertido en el enemigo, no son rivales, son enemigos porque ellos han declarado una guerra al orden constitucional. Entonces, si ellos han dicho que están levantando un muro y tú denuncias esas palabras intolerables en los misiles en un presidente de gobierno, pues tienes que actuar en consecuencia. Y evidentemente es un riesgo porque va a quedar la vida parlamentaria exclusivamente en manos de los que están perpetrando este golpe de régimen. Pero por otro lado, esto no haría sino subrayar lo que de hecho están haciendo. Y tendrían muchísimo más difícil justificación fuera, que ya la tienen muy complicada. Pero si ya en Europa han levantado una oreja, y luego evidentemente cuando se termina de negociar un gobierno a la Unión Europea no le queda otra, que decir, ah bueno, pues felicidades, enhorabuena. O sea, si les das más razones aún para que levanten la segunda oreja, vamos a terminar mucho antes de parar los pies a estos tipos que desprecian el orden constitucional, el juego de mayoría, la alternancia democrática, etc. Entonces, esto es mucho más fácil de decir, oigan, estos mismos que pretenden arrasar con el Poder Judicial, que están perpetrando una fechoría, el peor crimen que se puede cometer en democracia, que es amnistiar a unos golpistas que dieron un golpe desde las instituciones del Estado, lo mejor lo que tienen que decir es, mirad, y la vida parlamentaria está en sus manos. Esto es lo que hacía la Venezuela de Chávez. Hubo una ocasión en que la oposición dejó a Chávez manos libres en el Parlamento. Como dijeron que eso sirvió para que Chávez se reforzara en el poder. Ese es otro asunto. Lo que sí quedó absolutamente claro es que no había oposición y que desde el poder se estaba negando la interlocución a la oposición. Bueno, pues tú ahí tienes que hacer esto. Lo fundamental de lo que estamos viviendo es una situación crítica, la peor que ha vivido España desde la aprobación de la Constitución. Y esto no solo hay que decirlo, sino que poner en evidencia que es así. Entonces, no solo hay que salir, no solo hay que tener claro que estamos en manos de traidores, etc. Sino que hay que empezar a asumir el coste de parar el pie a unos tipos que vienen a arrasar el orden constitucional. ¿El coste qué es? ¿Que se hagan con absolutamente todos los resortes de la vida parlamentaria? Pero si es que de todas formas se van a hacer con ellos, porque en las comisiones... No, peor, porque lo otro legitimaría, porque dirían, lo veis, aquí en la comisión del PP se ha... Claro, pero si es que en las mesas de las comisiones sigue teniendo mayoría a ellos, ¿no? Con lo cual, pues en las comisiones del Congreso haya un presidente del PP o no lo haya, se va a aprobar lo que ellos digan. Con lo cual, es todo ridículo. Pero ¿qué pasa? Que se han repartido una serie de sobresueldos. El sobresueldo del presidente de la comisión parlamentaria, pues es muy goloso, oiga. Entonces, pues renunciar a ello. Pero claro, amigo mío, es que estamos en un golpe de Estado.